¿Por qué hay gente que todo le sale bien? Trabajando lo que es éxito, ¿no? Porque, ¿qué es éxito? Yo tenía una poesía aquí que dice que éxito a los tres años es no hacerte caca y pite encima, pues a los seis años recordar lo que hiciste en el día, a los, no sé, a los doce años tener muchos amigos, a los veinte años tener relaciones sexuales, a los veintidós años tener carrera de conducir, a los treinta tener dinero, a los cincuenta tener muchísimo dinero, y luego la vida va para atrás. A los sesenta, pues coño, pues tener relaciones sexuales. A los setenta, pues tener carrera de conducir. A los ochenta, tener muchos amigos. Y a los noventa, no hacerte un pie encima. Es decir, que es básicamente un círculo, ¿no? La vida.